vámonos con ingrid coronado resulta que ingrid coronado vuelve a hablar de charly de charly lópez el ex garibaldi y bueno después de la entrevista que dio para jordi rosado ingrid explicó pues que ha encontrado mucho apoyo dice ha habido un cambio muy importante de la gente pues es que para eso fue o sea ella fue con jordi para recibir apoyo de la gente no esa era la intención de la entrevista dice dándome cariño vienen me abrazan me dicen que les ha ayudado a conocer mi historia para elaborar sus propias historias esto lo dijo dentro del juguetón 2023 que cabe destacar que después de veintitantos años no sé cuánto del juguetón por primera vez no pudo estar jorge garralda hoy pues si es el es como el lucerito en el teletón pues por primera vez por un tema de salud se hizo prueba kobe y salió negativa se hizo prueba influenza y salió negativa pero aún así estaba enfermo entonces no encontraban que era lo que tenía bueno también dice dice en lo que me he fijado este tiempo es en los millones de comentarios favorables que hay con respecto a mi historia este vídeo de jordi tiene millones de vistas pero lo más importante para mí son todos los comentarios positivos y el cariño que me ha estado dando la gente no sólo ahí también a través de mis redes sociales ahorita en la calle hasta mis hijos me dicen mamá eres bien famosa a la conductora también le preguntaron sobre las recientes declaraciones de su ex esposo charly lópez quien en las últimas semanas dio una entrevista al programa viva la vi y comentó que ella lo ha lastimado en sus comentarios en el programa ese ingrid charly dijo ingrid te perdono por todo el daño que me hiciste y espero que fernando el solar te perdone y que la gente que has dañado también te perdone y que tú también te perdones y que trabajes en ti para ser una mejor persona no en un libro y ingrid ya respondió y dijo no sé de qué me perdonó no sé si ustedes sepan contestó ingrid soy una mujer que ha sacado a mis hijos adelante trabajo en la radio mi libro mujerón está agotado y eso me llena de alegría este año presentó otro libro escribí un show voy a estar haciendo gira por la república mexicana la conductora ha estado en medio de polémicas no todos sabemos y entonces ella dice estar hablando de personas que llevan muchísimos años lucrando hablando mal de mí cuando deberían de estar agradecidos porque viven en una propiedad mía la verdad es que no tengo interés en hablar ok entonces en resumen ingrid coronado le dice a charly lópez su ex marido que debería de agradecerle que vive en una propiedad de ella